Olimpismo, camino a los Juegos de Tokio en la 580 Deportiva y la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba. María Gavila Díaz fue seis veces campeona mundial, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Río 2007 y campeona panamericana en la categoría Elite. La ciclista especializada en BMX nos cuenta su experiencia en lo cultural. Lo que más me llamó la atención de los países que estuve por ahí, bueno, sí fue China también, no en los Juegos Olímpicos porque ahí es como que estabas en una burbuja, el comedor había comida de la que se te ocurriera, así que por ahí no vivimos tanto lo que es la cultura de China. Pero fue un año antes de los Juegos Olímpicos que fuimos a probar la pista, ahí sí nos llevaron a hacer un tour, fuimos a pasear y bueno, ahí vimos en la calle que en los carritos vendían en la calle ratas, alacranes, todas esas comidas raras y eso por ahí es lo que me llamó la atención en ese sentido y el país más raro en el que estuve, sí, fue China que también después fuimos a un mundial, a China y bueno, vimos cosas raras, el tránsito en la calle, la cantidad, paraba un semáforo y se juntaban, no sé, 200 motos en el semáforo y después arrancaban todas juntas, una cosa muy rara que por ahí es lo que más me llamó la atención de todos los países en los que estuve.